El nuevo rol que tienen las instituciones zoológicas dedicadas a la tenencia de animales silvestres bajo cuidado humano está alineado con el bienestar animal y la conservación del entorno natural. Bajo este cambio de paradigma es que la Municipalidad de Córdoba tomó la decisión de cerrar lo que desde 1915 funcionó como el zoológico de Córdoba. Y a través del ente Bio Córdoba refuncionalizó este espacio convirtiéndolo en el nuevo parque de la biodiversidad. Este nuevo concepto de parque urbano y natural tiene como misión la protección de la flora y la fauna, dejando atrás el antiguo modelo de espectáculo y exhibicionismo. Ahora los animales dejan de estar al servicio de las personas. Para ponernos nosotros al servicio de ellos y de su bienestar. Dentro de las 17 hectáreas que componen el Parque de la Biodiversidad, se ha mejorado notablemente la calidad de vida de los individuos que cuidamos. Realizamos planes de trabajo sobre nutrición y manejo específicos para cada uno de ellos. Además de las intervenciones en los recintos, con más espacio y más enriquecimiento ambiental. Cumpliendo progresivamente con los estándares internacionales de bienestar animal. El cuidado y monitoreo permanente, junto con la atención veterinaria puesta al servicio de los individuos que lo requieran, hacen de este espacio un ambiente seguro para el desarrollo de quienes, transitoria o permanentemente, deban habitar aquí. Gracias a la mejora de las condiciones de bienestar, el gobierno provincial reconoció al Parque de la Biodiversidad como centro de rescate. Cumpliendo de esta manera con un rol muy importante para la recepción y cuidado de fauna silvestre, que proviene de diversas problemáticas ambientales, del tráfico y tenencia ilegal. Creemos que la conservación de la biodiversidad es tarea de todos. Por eso firmamos convenios de cooperación mutua para trasladar animales que puedan encontrar un mejor bienestar en otras instituciones. Esto incluye numerosos proyectos de conservación que tienen sus primeras etapas en el parque y continúan en centros de rehabilitación. Restauramos la arquitectura patrimonial que nos permite vivir el presente sin olvidar el pasado. Realizamos intervenciones paisajísticas, teniendo en cuenta la importancia que tienen las especies nativas para el ecosistema. La colocación de moderna cartelería que incorpora las nuevas tecnologías, completa en todas sus dimensiones el nuevo rol educativo. Desde ahora, todos los cordobeses podemos descubrir este nuevo espacio recuperado. Un gran pulmón verde que se integra al Parque Sarmiento a través del Corredor Ambiental, en donde se transita el proceso de transformación del exológico al Parque de la Biodiversidad. Un lugar lleno de vida, en donde prima el bienestar animal, la investigación, conservación de la flora y la fauna y la educación ambiental. Juntos podemos comprender que tenemos una sola casa común y que debemos disfrutarla sin comprometer a nuestras próximas generaciones. Es hoy el momento de tomar conciencia y sumarnos a la protección de la naturaleza, porque sin presente no habrá futuro. Desde Córdoba, aportamos nuestro granito de arena al cuidado del planeta para vivir cada día mejor.